¿Qué es lo que ha pasado? Un accidente. Marcelino se ha disparado del arma. Yo me he llevado un susto de muerte. Sí, será cabrón. ¿Cómo están las cosas en los almacenes? Los ánimos andan muy revueltos, como es lógico. ¿A qué se refiere? Sí, bueno, están muy asustados y muy preocupados por su ausencia, por su salud. Y aparte no sé si será la psicosis, pero también tengo la sensación de que entran menos clientes. Siguen leyendo la prensa. Lo que tenemos que hacer es transmitir confianza a nuestra plantilla y a nuestros clientes. ¿Y eso solo se consigue? Actuando exactamente igual que siempre. Así lo haremos. Usted tiene un papel muy importante. Si no desea nada más. Sin Leonardo me gustaría pedirle otro favor. La señora García va a quedarse aquí durante unos días mientras me recupero. ¿Podría usted acompañarla a recoger la maleta? Naturalmente no tengo inconveniente. Es la hora de la inyección. ¿Le importaría esperarme un momentito en el vestíbulo? Por supuesto. ¿Cómo se te ocurre decirle que me acompaña a mi casa? No puedes ir sola a recoger la ropa. ¿Y si está Héctor? Pues precisamente por eso no puedes ir sola. O por otra cosa. Tengo mucho miedo. Si Leonardo va contigo Héctor no se atreverá a hacer nada. Héctor. Tenemos mucha prisa. Bueno, tomes el tiempo que necesite, ¿eh? No, no, no puedo dejar a doña Ana sola. Necesita reposo y es capaz de irse a los almacenes. Y ahora mismo lo más importante es su hijo. Sí, eso es lo más importante al final. ¿Qué cojones haces aquí? ¿Me has oído? Aquí están todas mis cosas. Necesito llevarme algunas. Yo he venido... Usted se calla. Recoge todo lo que tengas que recoger y no te dejes nada. No quiero que vuelvas a pisar esta casa. ¿Me has oído? Pero... ¿Me has oído? Date prisa. No se preocupe, yo la ayudo a recoger. Asegúrate de que no te dejes nada. Ya no las voy a necesitar. Me miraba fijamente con unos ojos llenos de... De rabia y de dolor. Y me ha dicho que me marchara. Que no quería volver a verme. No estaba enfadado, era... Era otra cosa. No lo sé, Ana, no lo entiendo. No le reconozco. Me pregunto cómo he podido estar casada con ese hombre. Cuando ahora es un hombre que... Que me inspira... Temor. Ahora lo importante es mirar hacia adelante. Ha llamado Ibañez. Insiste en que venda cuanto antes. Ana, ahora no es momento de pensar en el trabajo. Olvídate. Tú descansa. No puedo. No puedo, por lo menos no hasta que... Solucione todo esto. No puedo posponer esta decisión. Pero no es urgente. Si quiero vender, tengo que hacerlo cuanto antes. Los almacenes están desvalorizando a pasos agigantados. Perdona. Soy una egoísta y me olvido que tú también estás pasando lo tuyo. Mira, estoy segura de que si Héctor y tú os dais unos días... Ana, no nos engañemos. Tú no has visto cómo estaba la foto de nuestra boda. ¿Me estás pidiendo ayuda para un caso? No. Se trata de algo personal. Voy a denunciar a Teresa. ¿Qué quieres? ¿Denunciar a tu mujer? He puesto todo mi empeño. He aceptado cosas que ningún hombre habría aceptado. Pero está visto que no puede ser. Es imposible que ella vuelva al redil. Además, tampoco quiero que lo haga yo. Pero la denuncia se tiene que basar en algo concreto. Abandono del hogar. Vaya. Se fue anoche. Durmió en casa de Ana. ¿Y tienes alguna prueba de que te está engañando con algún otro hombre? No, no tengo pruebas de que me esté engañando con otro hombre. Pero sé que me ha engañado. Estoy completamente seguro. ¿No tienes ninguna prueba de que te haya engañado con otro hombre? No, no tengo pruebas de que me ha engañado, pero lo sé. Pero no tienes pruebas, Héctor. Está viviendo en casa de su cuñada. Pero sinceramente, Héctor, yo creo que lo mejor sería que no la denunciaras. Y que intentaras arreglar vuestras cosas. No, 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 de ninguna manera. No, no, no hay arreglo posible. Ella tampoco lo debe estar pasando muy bien que diga. Yo también creía conocerla. Pero me ha engañado, se ha burlado de mí. Me ha humillado. No quiero llegar a ningún arreglo. No quiero ningún entendimiento. Quiero que pague, que pague por lo que ha hecho. Buenos días. Buenos días. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Estoy bien. Pero Teresa no me deja dar ni dos pasos por el pasillo. No debería poner los pies en el suelo, pero nada. Eres una inconsciente. El médico dijo absoluto reposo. Lo que está claro es que tienes a alguien a tu lado que vela por tu salón. Eres muy afortunada. ¿Te han dicho cuánto tiempo tienes que hacer reposo? No, no, no me han dicho nada. Pero bueno, yo espero que la situación del bebé se estabilice pronto y no tenga que pasarme el resto del embarazo en cama. Sobre todo con las decisiones que hay que tomar. Por favor, si tienes que tomar alguna decisión, la tomas desde casa. ¿Y los demás ya nos encargamos de ejecutarlas? Soy una inválida, Abel. De ver cómo me tratan. Como a una reina te tratan. Solo tengo que decidir si vender o no. Y no es fácil. Por eso te quiero a mi lado. Si decidas lo que decidas, estará bien. Si necesitas documentos o lo que sea de los almacenes, puedes ir cuando quieras. No, no, no hace falta. He preparado una lista con todo lo que necesito. Creo que he olvidado la lista en casa. Teresa, ¿me acompañas a buscarla? Sí, claro. Mira, te he hecho venir para poder hablar libremente sobre ti y sobre tu marido. Pero es que últimamente no le he visto nada bien. Y me preocupa vuestra situación. Para mí siempre habéis sido la pareja perfecta. El matrimonio ideal. Por eso no entiendo a qué viene de repente esa separación tan dolorosa para los dos. Ana está mal, está muy mal y me necesita a su lado. Héctor no lo comprende. Y mucho menos lo acepta. Pero, ¿entonces es solo por eso? Ahora mismo lo más importante para mí es Ana. ¿Y Báñez otra vez? Pero no le dijiste que estaba en reposo. Sí, pero insistió que quería hablar conmigo. Porque dice que yo tengo una gran influencia sobre ti. ¿Y es verdad? No lo sé. Tú sabrás. Yo creo que el señor Ibáñez es un buen tipo. Que otro hubiera aprovechado la situación de los almacenes para negociar a la baja. Tienes razón. Y por eso a mí también me inspira confianza. También me ha dicho que no le veas como a un enemigo. Que le veas como a un aliado. Y que algún día ella te contará por qué se comporta así contigo. ¿Eso te digo? Sí. También me ha dicho que no te presionará más y que te dará el tiempo que necesites. Que hablará con sus jefes para que ellos hagan lo mismo. Es raro. ¿Me pones un whisky? ¿Un whisky? ¿Sí? No, Ana, no. ¿No te conviene? Bueno, solo un par de dedos. Lo necesito para sacar lo que te tengo que decir. Y ponte otro tú, que te vendrá bien. No, no, yo no quiero un whisky. Yo me pondré un vino dulce. ¿Por el futuro? ¿Por el futuro? Ana, ¿qué pasa? Ya está. Se acabaron las dudas. Voy a vender los almacenes. Y quiero que vuelvas a casa con tu marido. Mira, Héctor, mientras no haya más información sobre el caso, o no tengas alguna prueba evidente contra Teresa, no te puedo ayudar. Lo siento. Ana, lo he estado pensando y creo que ahora mismo no es el mejor momento para decidir nada. Teresa, no va a haber un momento mejor. Al contrario, cuanto más tarde, peor se van a poner las cosas. Lo digo por tu estado de ánimo. ¿Por qué no le pides consejo a alguien más si te esperas unos días? Ya no, Teresa, que llevo pensándome las semanas. Y ya has visto de lo que he servido. Si sigo dando largas, voy a tener que regalarlos en vez de venderlos. Además, tú no querías dejarlo todo. Oye, no es lo mismo. Yo podía dejar el trabajo y no pasaba nada. Pero tú... ¿Y si luego te arrepientes? ¿No podrás volver atrás? Sopésalo, Ana. Está más que sopesado, Teresa. Ya no hay nada que me ate en los almacenes. Estoy harta de dejarme llevar por los recuerdos. Ya me he cansado de luchar. Ahora mismo los almacenes son el gran lastre de mi vida. Y necesito liberarme de algo que otros decidieron por mí. Pero has sido muy feliz trabajando allí. Sí, pero ya no lo soy. Y te pido, por favor, que no me hagas echar la vista atrás. Necesito mantener la cabeza fría para seguir con esta decisión. Tráeme los papeles. Como quieras. Creo que ha tomado la decisión más adecuada. Por muy doloroso que le resulte desprenderse de un negocio que significa tanto para usted. Sí. Bueno, si le soy sincera, me siento más liberada que apenada. Ah, reconozco que durante todo este tiempo me he negado a vender porque creía que así traicionaría la memoria de mi padre. ¿Y qué le ha hecho cambiar de opinión? Las cifras. Y el sentido práctico que heredé de mi padre. Le alegrará saber que he conseguido que mis jefes respeten la primera oferta que le hicieron. Y van a asumir las deudas de la empresa como suyas. ¿También? Por si no se había dado cuenta, tengo mucho poder de persuasión. Porque el señor Ibáñez ha luchado tanto por mi negocio. Y estoy deseando conocer el motivo. El origen de todo esto se remonta a unos cuantos años. En cierta ocasión, un amigo mío me invitó a una partida de cartas. Y cuando nos quisimos dar cuenta, el póker se había convertido en una obsesión. Ramón Rivas fue la única persona que me ayudó a reconducir mi vida. Me dijo que era un insensato. Que se había dejado ganar. Porque conocía mi historia y la forma en la que me estaba arruinando. Por un estúpido juego. Y me aconsejó que lo dejara. Y que me concentrara en mi vida tal y como estaba planeada. Antes de que empezara a tirarla por la borda. Nunca hubiera imaginado a mi padre ayudando a un completo desconocido. Era un joven ansioso de valerme por mí mismo. Igual que su padre tuvo la misma ansia muchos años atrás. Una vez que liquidemos todo esto, te haré una transferencia del 10% del beneficio total que se obtenga. No. No, Ana, no lo voy a aceptar. Es tuyo. Quiero que te lo quedes. No, no lo necesito. Lo necesitarás. Con ese dinero podrás empezar una nueva vida cuando vuelvas con Héctor. ¿Pero quién te ha dicho que voy a volver? Volverás. ¿Es que me estás echando de tu lado? No te empeñes, no voy a dejarte sola. Estaré bien. Ana, me necesitas. A ver, que no me voy a la luna. Nos veremos de vez en cuando. ¿Tan difícil es de entender que quiero estar a tu lado cuando nazca mi sobrino? Lo podrás ver siempre que quieras. Mira, mis padres han tenido de siempre un caserío en la provincia de Santander. Me iré allí. ¿Sola? No. Ni lo sueñes. A ver, no estaré sola. Contrataré al matrimonio que cuidaba antes de la finca. La mujer estará día y noche conmigo, si hace falta. ¿Y por qué allí? No sé, se me ha ocurrido. Y la verdad es que ahora me parece que no puedo esperar el parto en otro sitio. ¿Tendrás que subir y bajar escaleras todos los días? Claro. Ana, escúchame bien. No me gustan las escaleras. Podrías perder a tu hijo. ¿Es eso lo que quieres? Pero Teresa, ¿tú estás loca? Lo siento. Lo siento. Quería pedirte perdón por lo que he dicho antes. Bueno, no ha debido ser tan grave cuando ni siquiera sé a lo que te refieres. A lo de las escaleras. A ver, Teresa, tú ves que le haya dado la más mínima importancia. Lo siento. Estoy muy avergonzada. Olvídalo. ¿Qué más te preocupa? Que no quiero que me dejes de lado. Teresa, no es dejarte de lado. Entonces déjame que me vaya a Santander contigo. Cuidaré de ti y del niño. Eres su tía, la vas a poder ver siempre que quieras. Ya, pero es que yo quiero verle siempre. Y a ti también. Y además, no tendrás que mandarlo a un colegio caro, porque yo le enseñaré. Está acelerando. No, lo he pensado muy bien. A ti te gusta hacer otras cosas, te gusta salir, trabajar. Seguro que encontrarás alguna ocupación. Pues que yo me quedaré con el niño. Y lo cuidaré. A mí sí me gustan esas cosas. Será como cuidar del niño que ya no tendré. Sería como tener una parte de mi hermano. Teresa. Una parte de mi hermano y una parte de ti. A mí también me gustaría que vinieras a Santander. Pero, ¿cómo no? Podríamos vivir juntos los tres. Tú, yo y el crío. Y quizás tengas razón y me buscaría algo que hacer, pero... Pero hoy viviríamos felices los tres juntos. ¿Y entonces por qué quieres que vuelva a casa? Por eso. Porque es tu casa. Tarde o temprano te arrepentirías de haber dejado a Héctor. Digas lo que digas, le sigues queriendo. Si lo tienes tan claro, ¿por qué no me dejas decidir a mí? Teresa, yo te quiero. Pues entonces no me dejes. ¿Has pensado ya cómo le vas a decir a Héctor que te vienes conmigo? No, la verdad es que no. Pero lo diga como lo diga no lo va a entender. Bueno, pero deberías intentar que el trámite fuera lo más suave y lo más llevadero posible. Sí, tú no te preocupes. Yo lo único que quiero es estar contigo durante tu embarazo. Te tienes que dejar cuidar. Que por eso estoy yo aquí. Hombre, es que me siento muy inútil. No puedo ni coger un plato. Gracias por ayudarme. ¿Gracias? No me des las gracias. Además que no lo hago por ti, lo hago por él. Bueno, en no sé caso que te lo agradezco a tu sobrino. Ya le contaré lo mucho que le querías cuando aún estaba en mi barriga. Voy a estar siempre a su lado. Jugando con él, contándole cuentos. Vamos a estar muy unidos. Bueno, siempre hablamos de él en masculino, pero ¿y si es una chica? Yo creo que va a ser un brutote. ¿Qué te gustaría más? Yo lo único que quiero es que nazca sano. Que estos meses pasen lo mejor posible y que el parto sea rápido. Estoy segura de que se va a criar muy feliz en la casa de Santander. Yo tengo unos recuerdos increíbles de mis veraneos allí. De pequeña me gustaba correr por la playa porque por la noche sube mucho la marea allí en las playas del norte y la arena se queda mojada y llena de pulgas. ¿Pulgas? Sí, pero bueno, no hacen nada. Solo saltan y es divertido tratar de esquivarlas. Dentro de poco estaremos paseando por ahí. A mí me va a dar un poco de miedo. No. Nada, el mar desde la playa solo puede dar tranquilidad. Tengo unas ganas de respirar esa brisa. Sí, te sentará bien. Y a ti también. Allí no volverás a sufrir, te lo prometo. Eso espero. Porque yo ya no tengo fuerzas. La vida se me hace como... como una montaña enorme que tengo que subir. Y no puedo. Subirla apoyada en alguien siempre es más fácil. Sí, tienes razón. Allí estaré mucho mejor. Porque aquí hay cosas que todavía no... Héctor. Es tan duro todo lo que ha pasado que todavía no he reaccionado. Y estoy muy angustiada porque no sé nada de él. Y no sé cómo se siente, qué piensa, qué hace.